A la verga Pura pinche fibra ahí wey Se imaginan tener toda esa madre Muy buenas amigos, estamos aquí en el GTA V Una misión del... Y ahora necesitamos el Karim para esta misión Sin el Karim, a la mierda No sé cómo le haríamos Necesitamos también el lanzamisil El Karim, el lanzamisil Es una misión de Gerard Se llama señal, no sé qué verga A ver, la está bien Es tan difícil, yo estoy jugando solo Ya saben que yo juego mis misiones solo Y bueno Lo primero que hago yo para esta misión es Pues asustar a los vatos de ahí Les lanzamos el misil Y hay que meternos rápido al carro Porque hay fractotiradores Por aquí debía de haber Un cabrón No, uno, hay varios Pero creo que no está Ah, mira, ahí está Hay varios, pero bueno Vamos a dispararlo pendejo O a intentarle dar a alguien Esto hará que el que tenga la cocaína Quiera huir del sitio Y pues salga de todo el... De todo el montón que está ahí Porque obviamente tenemos que bajarnos Para agarrar la cocaína Y si nos bajamos ahí Pues nos van a hacer mierda Hay que esperar al tipo Que... Que venga hacia acá Ahí viene Si no, parece que sí Sí, se está moviendo Ahí entra acá Dejamos que se aleje De todo el montón De ahí Y... Agarró una camioneta Eso es nuevo Nunca había visto que agarró una camioneta Siempre había agarrado ¡Quítate, cabrón! Siempre había agarrado carro Pero bueno Ahí va Ahorita lo matamos Ahí está Rápidamente bajamos y subimos Y... Ya Ya se acabó la misión Simplemente ahora toca ir a... A la casa del Gerald A la verga Toca ir a la casa del Gerald Y entregarle el paquete Y ya es todo Súper fácil, ¿verdad? Pues qué le puedo decir Nada más tenemos que manejar hasta allá Y entregar el paquete Y ya ganamos No sé por qué... Pues... Hay que tener cuidado Porque nos envían Las puichas camionetas Llenas de puichas vatos Cuidan mucho... ¡Ah, la mierda! Cuidan mucho el... Poquillo de droga Que robamos Una bolsilla La cuidan A reformar de los vatos Como si fuera algo muy importante Pero bueno Pues nada chavos ¿Qué le puedo decir? La verdad Nomás tenemos que ir hasta la casa del Gerald Y... Entregar el paquete Y se acabó la misión No tiene ciencia Nada de ciencia ¡Mierda! ¡Mierda! Pero si hay que manejar bien Uy, me están matando a ver... A la mierda En serio Ya choqué Necesitamos regresar ahí arriba Me caga grabar los juegos de noche Porque se ve fatal En serio El grabador del X-1 No es muy bueno Para grabar en la noche Se ve muy feo Aunque lo grabes a 10p No suele verse ir muy bien Así que hubiera preferido Que fuera de día Pero esta misión siempre es de noche Te cambia el... El tiempo Aunque estés en el día En modo online Y elija esta misión Te la cambia para de noche Así que por ya ni verga Eh... Pues un consejo que Para los que son nuevos Con que te compres el Karim Ya puedes hacer todas las misiones Del Geralt Y de Martín Bueno, de Martín Y todas Pero... O sea O sea, huele más fácil Todas las misiones de Geralt Son más fáciles Si tienes el Karim Porque en su mayoría Es por robar Mata, roba Y huyes Y pues Obviamente con el Karim Las armas Pues como está blindado Pues sí Ya he comprado Muchos carros de aquí De que te ha blindado Para ver si hay Algunos A la mierda Este se me travesó Cabrona Para ver si alguno Supera el Karim Si hay carros Que lo supera Obviamente En blindaje Y en Velocidad Pero lo que tiene Es que Karim Tiene blindados Los vidrios Y otros carros No Por ejemplo Hay Night Shark Algo así Si no me acuerdo Así se llama Eh... Aguanta Seis Disparos De lanzamisiles Y como 5C4 Pero lo malo Es que aunque Le blinden Los vidrios Se suele atravesar Muy fácilmente Los disparos En modo online Y pues Cagada Y también Hay otros carros Blindados Que me compré Por ejemplo De área de motores No aguantan mucho Y aparte Entran las balas Muy rápido En las ventanas Y pues No suele servir así Así que aunque No lo crean El Karim Viene siendo El mejor carro blindado Para las misiones Aquí en el GTA Del Gua A la madre Y bueno amigos Hasta aquí esta misión Del Geralt Muy fácil La verdad Pues Puedes jugar de solo No necesitas tan útiles Que se mueren Y pues Nos vemos para la próxima Este es un juego clásico En el GTA V Online Pinchillera El drogadicto Cabral Hasta la próxima Bye bye 14.000 Está bien Imagínate Si le hiciera Unas 5 veces Ja